Antropología psicológica ¿Cómo construyo mi identidad, individuación y cómo se gesta mi regulación en la construcción personal? Mi identidad se va construyendo en la medida que interactúo con un ambiente social. Desde mi nacimiento recibí la influencia de la sociedad. Las experiencias sociales que recibí han dado como resultado la construcción de mi identidad que me hace único. Considero que lo que permitió construir mi identidad es la socialización. Esto significa un periodo de aprendizaje social por el cual se aprende las cosas que se deben conocer y aquello que se debe hacer, siempre con conductas éticas y morales que permitan la sana convivencia. De esta manera me he transformado en un miembro útil a la sociedad. Mi desarrollo social desde la niñez consistió en la formación de identidad social y en la ampliación de un horizonte social. Así aprendí a aceptar a otras personas en sus grupos y a sacrificar algo de mí por ello. De esta manera mis intereses personales se proyectaron a favor de los intereses de grupo. Todo depende de la percepción que uno se tenga de la realidad. Desde la individuación puedo decir que he seguido un proceso natural y soy auténtico desde que inicié mi proceso de formación académica en el jardín, la escuela, el colegio y actualmente en la universidad, en la cual soy autónomo, me tengo respeto a sí mismo y a quien me rodea. En cuanto de regulación se trata, soy una persona introvertida, pero muy sociable y se adapta con facilidad a cualquier entorno y esto me ha permitido conocer diferentes culturas y aprender de ellas. ¡CREATED USING PALTOON! ¡Gracias! ¡Gracias!